Debido al alarmante recorte en inversión pública para el próximo año, la Asociación Participación Ciudadana 29 pidió a los diputados del Congreso del Estado rechazar el proyecto de presupuesto de egresos Coahuila 2020. Así lo señaló Patricia Tobías, presidenta de la asociación. Según un análisis realizado por ellos, el próximo año los recursos que destinará la Administración Estatal al gasto en obra sufrirán un recorte de casi el 50%, mientras que la reducción en otros rubros no llega ni al 10%. Al gasto de comunicación social y de publicidad, pues es solo un 6.29% lo que se le disminuye al gasto en publicidad con respecto al del año pasado. En el entendido de que lo presupuestado en el año pasado fueron 400 casi 95 millones, pero ahorita el gasto anda por encima de los 500 millones. O sea, se nos hace muy desproporcional el recorte que se le hace a lo que es inversión pública. Tobías Chávez reconoció que los recortes federales a los estados en el presupuesto federal impactaron negativamente en los planes gubernamentales, pero tienen esperanzas en que el panorama internacional sea benéfico para el país. Nosotros esperamos que ahora con la firma del TECMEC pudiera haber una mejoría en la economía del país y que la federación haga como en otros tiempos también asignaciones que no estuvieron precisamente, sí, extraordinarias y que esto mejore, pero pues se necesita, es una esperanza, verdad, que mejore con la firma del tratado, pero pues es una esperanza, nosotros lo que necesitamos ahorita son pues datos concretos. La representante de Participación Ciudadana 29 también externó su preocupación por el gasto destinado al pago de intereses de la deuda el próximo año que subirá un 26%. Pero sin embargo nosotros tenemos datos ahorita de lo que ha generado la Secretaría de Finanzas hasta el 30 de septiembre que en el, por ejemplo, en el 2019 ellos proyectaron casi 3 mil millones de pagos de intereses y ahorita lo que llevan pagados hasta el 30 de septiembre son 2 mil 674 millones, ya casi se acaba el año y no se pagaron. Ante el plazo tan corto que tienen los diputados locales para aprobar el presupuesto, PC-29 urgió a los legisladores de la oposición principalmente a presentar un proyecto alternativo favorable a la ciudadanía. Derrick Vaquera, Meganoticias.